Vigía, Ecuador, México y otros países por John Marunanda. Empecemos por el Ecuador, en donde el presidente Lazo dio un giro inesperado y llamó al Ejército Nacional a que impusiera de nuevo el orden cuando ayer, una vez verificada la muerte de 18 retenidos en la cárcel de Guayaquil, más otros asesinados, entre ellos el candidato a la alcaldía de Manta, Agustín Itriago, que fue ultimado por narcotraficantes. Aparte de las dos víctimas fatales, otras cuatro personas resultaron heridas. Había estudiado en la Facultad de Ciencias Informáticas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, ubicada en la misma ciudad a sus alrededores. En su compañía corría la deportista Ariana Estefanía Changkai. En febrero, un político que se postulaba para alcalde de Puerto López fue disparado un par de horas antes de que abrieran las urbes. El candidato alcalde de Salinas, otra localidad costera, también fue matado a tiros. En México la situación no es muy diferente. La Guardia Nacional, CEDENA, CEMAR, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, SSPC y la Comisión Nacional Antisecuestro. Frente a ellos, los malvados mexicanos nos verán desde sus guaridas los miembros de siete grandes carteles, Sinaloa, Tijuana, Juárez, Beltrán Leiva, Golfo, Los Zetas y la familia Michoacana, estos últimos conocidos como los Caballeros Templarios. Esto nos hace claridad si vemos los resultados estadísticos. De las diez ciudades más violentas, siete son mexicanas, para la fecha, son de ese país, y de Estados Unidos ni hablar. En este caso, la Guardia Nacional y la Patrulla Fronteriza son los protagonistas de la ley que acaban de levantar. Es en esta ley en donde se encuentran y encontraban todos los tropiezos respectivos. ¿Tendrá algo que ver en la temporada de cosechas? La idea me vino cuando vi una mano de recolectores agachados recogiendo lo que vi como un simple colector de hierbas. Es en este país el inefable Estados Unidos convertido en el primer cliente de los guardias norteamericanos en donde se consumen más de dos kilogramos en la sola Casa Blanca, como lo pudimos atestiguar hace varios días. Terrible, exclamará uno que otro desavenido. En Colombia está la tercera ciudad con mayor número de homicidios, que se llama Medellín, capital delincuencial del país. En los últimos meses, más del 21% de homicidios se han transformado en la realidad nuestra, mientras que en 2002 tuvo un pico de 183,3%. Todo esto mientras en Bélgica, la cocaína está en proceso de policitación. ¿Policivación?